¡Suscríbete al canal! 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 Lo que toquen sé que me duele a tu enojar Estoy aquí y voy a sentirme a tu rodillo Y a escuchar lo que el silencio me hará A vivir un ser humano de verdad comprometido Y mis raíces hablan Y a vivir un ser humano de verdad comprometido Este año van a comparsa y chiricota Se ve que le ha dado a todas por no salir Y sale la niña y sale la chicota Y por poquito no sale Otto Valverde y Juan Martín Ni lo quince ni la prado se suman a la competición Se me daba una nueva casi seguro y al final no Nosotros con la comparsa vamos solos, no hay concurso Pues al final será como siempre Y el ¡A ver el ser humano de verdad contractor definen Y el ser humano de verdad comprometido Y el ser humano de verdad van a confencias Y el ser humano de verdad